¿Qué es la salud pública? Hola, Marcela, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Doctora, para empezar, cuéntenos un poco sobre esta nueva técnica, nueva no, perdón, sobre esta técnica que por años se ha tratado para manejar diferentes dolencias y para brindar una mejor calidad de vida a diferentes pacientes que se enfrentan y que no saben cómo manejar los dolores propios de sus enfermedades. Claro, por supuesto. Bueno, la acupuntura tiene más de 2.500 años y pertenece a la medicina oriental, con una pequeña parte de lo que es la medicina oriental. Y lo que hacemos con la acupuntura es insertar agujas muy finitas en el cuerpo, que no duelen, en un mapa, que es a través de los meridianos, y estos puntos ejercen una influencia en todos los fluidos en nuestro cuerpo, activando los neuromoduladores de lo que son las endorfinas, dopamina, que es el que calma el dolor, de una forma natural. Es decir, que es no invasivo, te afecta y te ayuda a calmar, es calmante, y te permite no solo afectar tu mente, afectar tu cuerpo, afectar tus emociones. Es decir, que afecta lo que serían estas tres partes de lo que es mente, cuerpo, emoción. De acuerdo, doctora. ¿Cómo explicarle a los pacientes justamente esto, que es una técnica que favorece su dolor, que disminuye este dolor, a esos pacientes especialmente que le tienen miedo a las agujas? Bueno, tengo muchos pacientes que comienzan con miedo, pero se les va luego el miedo cuando tienen confianza conmigo y ven la delicadeza del tratamiento. Primero, es no invasivo y no tiene efectos secundarios. Las agujas son tan finas como el cabello, o sea que son flexibles, de ser inoxidable, y se usan una sola vez, son estériles. Incluso yo hago para niños, para bebés, facial. Ahora, estas agujitas son muy finitas y se colocan en puntos de acupuntura y son superficiales. Por supuesto que se colocan de forma más profunda cuando son personas más grandotas o con una masa muscular mucho más grande, por ejemplo, un deportista. Pero por lo general son más superficiales y lo que se siente es como un cosquilleo, como una presión, calor o frío, algún cambio de temperatura en el cuerpo. Es más que nada una liberación. Y en cada sesión, cuando la gente lo prueba, puede sentir somáticamente, es decir, en su cuerpo, un cambio tan grande que ahí se gesta esta memoria en sus tejidos del bienestar. Es decir que con la computura podemos cambiar esta sensación subjetiva de las sensaciones del cuerpo y ahí es donde se puede liberar este dolor y generar este bienestar a través de estos neuromoduladores y permitir sentirse bien. ¿Quién no le gusta sentirse bien? Claro que sí, a todos nos gusta. Doctora dijo algo muy interesante y es que es un tratamiento que también ha usado en pacientes, en bebés. ¿En qué caso se utiliza en los pacientes pediátricos? En los pacientes pediátricos lo utilizo, por ejemplo, en los niños cuando vienen con acma o con algún dolorcito abdominal, digestivo. Se usan puntos muy pequeñitos, incluso agujas mucho más pequeñitas o imanes utilizo, incluso láser. Entonces hay pick-up inventosas, hay protocolos diferentes que se pueden utilizar para diferentes personas según su sensibilidad. Es decir que a no todos les hago la misma aguja, el mismo grosor, la misma terapia es muy individualizado y personalizado según la constitución. Por ejemplo, una persona más delgada o más jovencita vamos a usar agujas muy pequeñitas, la persona es mucho más grande, muy activa y con una masa muscular mucho más grande. Vamos a utilizar otro tipo de agujas y otro tipo de procedimiento para el dolor, por ejemplo, que es el tema principal del día de hoy. De acuerdo, claro que sí. Doctora, justamente por ser el tema principal, ¿qué tipo de pacientes o con qué enfermedad la visitan con más frecuencia para tratar qué tipo de sintomatología? Bueno, en principio a mí me apasiona la fertilidad y todos los ciclos neuroendócrinos, es decir, todos los problemas emocionales ocasionados por cambios hormonales de los ciclos menstruales, PCOS, por ejemplo, síndrome premenstrual, problemas de infertilidad, problemas de menopausia, todos esos cambios de nuestra ciclicidad, pero también el dolor. Como hablamos, el dolor es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día. Más de 50 millones de personas sufren dolor y el dolor ocasiona problemas de nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. Entonces, la acupuntura permite poder reconectar y liberar todas estas sensaciones, incluso sanar los tejidos, y eso ayuda a la persona a poder vivir el día a día con normalidad. Hay condiciones, doctora, muy dolorosas, la artritis, la fibromagia. Digamos que estas condiciones, a través de la acupuntura, de su experiencia, logra determinar con pacientes que sí puedan mejorar su condición de vida, que les mejore su estado de ánimo. Como usted dice, de pronto este dolor los lleva a situaciones extremas de depresión. ¿A través de esta técnica podemos brindarle una mejor calidad de vida a estos pacientes? Definitivamente. La medicina orientada en la acupuntura, la fitoterapia, el capping, electroestimulación, es una medicina. Esta medicina ancestral lo que hace es buscar la raíz del problema mientras estamos calmando lo que sería el síntoma más evidente, que es ese dolor. Pero tratamos de buscar por qué ese dolor viene al cuerpo, por qué se repite, cuál es ese ciclo que está alimentando ese problema. Por eso es tan linda esta medicina ancestral, porque lo que permite es integrar otras medicinas y otras disciplinas que integran mis clínicos, como la kinesiología, monore celular, u otras maquinarias que tengo. Pero lo interesante es que podemos ver ambas cosas. Podemos ver cuál es la constitución de la persona, cuál es el problema recurrente, y por qué está creciendo este síntoma o permanece como crónico. Y poder desenredar y liberar a esa persona de ese estado perpetuo de dolor. Importante, doctora, destacar lo que acaba de mencionar. Es un complemento a otros campos de la medicina, ¿verdad? Digamos que es importante destacar en los pacientes que no hay que dejar de lado los tratamientos que ya tenemos con nuestros médicos especialistas, y que podemos apoyarnos para complementar el tratamiento de la enfermedad. Definitivamente trabajo mucho con médicos, sobre todo en la fertilidad, con endocrinólogos, especialistas en fertilidad, nos referimos a pacientes, y estoy muy pendiente trabajando en conjunto con sus protocolos. Entonces eso se va a hacer el éxito de la integración. La medicina que se viene ahora, y para mí es la más importante, es la medicina integral. Es colaborar desde el punto del mindfulness, de ver la parte psíquica, emocional, y la parte de la epigenética, que la medicina oriental tiene en cuenta, la epigenética, que es todo lo que nos afecta del día a día, cómo poder interrelacionarnos con todo lo que nos sucede, y cómo ayudar al cuerpo a modular y a aceptar y a vincularse de una forma diferente en vez de estar reactivo en este sistema reticular, ¿no? Y sin tener que recurrir a medicamentos tan intensos, aunque muchas veces son necesarios, pero al complementarlo, lo que hacemos es prevenir, en el caso del cáncer, por ejemplo, prevenir caída de cabello, prevenir dolores, prevenir náusea, etc. Podemos hacer que la persona viva el día a día con mejor calidad de vida. Interesante, porque pues digamos que justamente estos pacientes de cáncer, pues ya tienen que atravesar por situaciones muy difíciles, como las quimioterapias, entonces tener alternativas para mejorar sus condiciones, pues es favorable. Ok. Doctora, ¿qué es recomendable la acupuntura para todos los pacientes, para quienes no es apta? Sí, la acupuntura puede ser para todos los pacientes. Sí les recomiendo chequear quién es el profesional y la experiencia para saber cuál es la especialidad. Aquí en la acupuntura, en la medicina oriental, hay especialidades también. Entonces cada uno va a saber cómo manejar diferentes dolencias, por ejemplo. Definitivamente es muy importante, como dije antes, referir. Cuando uno no tiene en su especialidad, poder referir a otro profesional o preguntar o trabajar con la medicina convencional. Pero todos los pacientes están bienvenidos a acupuntura y hay que tener mucho en cuenta, por ejemplo, ciertas cosas. Por ejemplo, uno hace ejercicio extremo antes de recibir acupuntura. Necesita comer, necesita alimentarse antes de venir a acupuntura, porque estamos moviendo la circulación sanguínea, uno puede desestabilizar la parte del azúcar en la sangre, puede marearse, porque estamos generando mucha movilidad de los fluidos en el cuerpo. Entonces, definitivamente descansar, comer y no hacer ejercicio extremo son factores muy importantes antes de recibir acupuntura. De acuerdo. Doctora, ¿pacientes con problemas de pronto de coagulación en sangre tienen algún impedimento para acceder a este tratamiento, ya que implica utilizar agujas? Bueno, se pueden utilizar agujas muy finitas. Por supuesto, el profesional tiene que tener en cuenta de no colocar mucha cantidad de agujas porque va a generar hematomas, que sean muy finitas, no estimular los puntos, ser muy cuidadoso y ser muy específico en la cantidad de agujas y puntos que se va a colocar. Sobre todo en áreas, hay áreas que son más vasculares, entonces hay que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, siempre depende, por eso digo, es muy personalizado y necesitamos tener una historia clínica, ver a la persona en qué situación está, gente que toma medicamentos también. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta todo ese mapa de esa persona, a ver qué le está ocurriendo. Destacar entonces la importancia de eso, de ya contar con un esterol clínico, de dar a conocer a los expertos en acupuntura las condiciones médicas que ya manejamos para que ellos puedan determinar los puntos específicos de tratamiento. Doctora, ¿cómo elegir las áreas del cuerpo en las que se deben insertar estas agujas para tratar diferentes condiciones? Pacientes con migraña, todas estas agujas van direccionadas en la misma parte del cuerpo o se eligen diferentes zonas para implantarlas? Excelente pregunta. Me encanta esta pregunta porque está el preconcepto, que esta es la parte de la medicina convencional o fisioterapia, ginecología, que te duele el brazo y vas al brazo, ¿no? En la cabeza y vas a la cabeza. En la medicina oriental en realidad no es así. En la medicina oriental hablamos de la salud holística. Es decir, si estamos hablando de un dolor de cabeza, pueden ser muchos patrones diferentes que pueden ser realizados en generar o detonar este dolor de cabeza. Por ejemplo, uno de los dolor de cabeza muy comunes son problemas hormonales. O sea que no voy a ir a la cabeza, voy a ir al hígado que gestiona todas estas hormonas, voy a ir a los riñones, voy a ir a los pies y a las manos, que son puntos donde tienen muchos plexos nerviosos, donde podemos gestionar estos neuromoduladores. O puede ser un problema de la microbiota intestinal, puede ser un tema digestivo, por ejemplo. Por supuesto, el estrés siempre está presente. Así que colocamos puntos para reducir el estrés. Porque cualquier tipo de dolor, si la raíz no es el estrés, que todos tenemos estrés, el dolor también gestiona o amplifica ese estrés, ¿cierto? Además de ser uno de los causantes de muchas dolencias, sobre todo musculares en estas zonas. Y pues la mayoría de las personas se enfrentan a estas etapas de estrés. Muy oculto, muy silencioso, digo yo. Va a ser el más silencioso, pero sé que tenés mucho más en cuenta el estrés. La medicina oriental es excelente para modular el estrés, porque permite generar más circulación sanguínea, circulación linfática, relajar de esa forma. Se relajan los músculos, se crea más oxigenación, se relaja la mente. Se siente una sensación somática en ese mismo momento y crea una nueva conexión neuronal para permitir recordarle al cuerpo, wow, esta es la sensación de salud y bienestar que tenía antes de este dolor y puedo volver a ese registro, ¿no? Del uno al diez, cómo me siento y poder volver a ese sitio todos los días. Se necesitan ciertas cantidades de sesiones y depende de cada persona individual según la molestia y qué tan crónico es, cuánto que lo tiene, si hay lesiones, etcétera, hay muchas variables. Pero sí me parece importantísimo el estrés, como dijiste vos, silencioso y siempre presente en nuestra vida, sobre todo hoy, ¿no? Más que nunca, sí, en esta época de pandemia. Doctora, cuéntenos, por favor, desde su experiencia, un poco, si nunca he ido a una consulta con un experto en acupuntura, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo diagnostican ustedes? ¿Cómo puede ayudarme a encontrar la razón efectivamente de mi dolor de cabeza, de mi dolor en la parte de los hombros? ¿Cómo es el procedimiento para hallar como el problema que nos está causando esas dolencias en nuestro cuerpo? Bueno, en principio a todos los pacientes yo les digo más que nada hoy día todos los formularios de salud, que son como cuatro o cinco páginas, bien detalladas, se los mando por correo electrónico. Cosa de que puedan completar con calma y tranquilidad todo su historial clínico para poder luego conversar sobre esa historia. En este formulario nosotros tenemos, bueno, por lo menos yo tengo dividido, porque cada clínico tiene una forma diferente, tengo dividido todos los elementos, en la medicina oriental son cinco elementos que tienen correspondencias con órganos, sistemas, dolores, ¿sí? Entonces eso me permite ver, por ejemplo, toda una serie de síntomas, si tiene que ver con el sistema cardiovascular, con el sistema respiratorio, con el sistema adrenal, entonces eso me da una pauta del uno al cinco, qué es lo que está presente en la persona, luego veo cuál es la prioridad de la persona, porque muchas veces aparecen síntomas en ese registro o historia clínica diferentes al objetivo de la cita. Entonces necesito empezar a crear estas conexiones y tener a la conciencia de la persona también cuál es la epigenética, es decir, cuál es el entorno, su familia, su trabajo, el estrés, luego vemos la parte, veo la parte estructural, la hago parar, me fijo si está derecha, si está torcida, si está mucho tiempo sedentaria, si tiene actividad física, cómo duerme, si va al baño, es decir, hay una serie de preguntas donde me da indicativo de cómo vive la persona, y luego veo la lengua, porque la lengua nos permite ver, es un músculo que nos permite ver si tiene color rosado, si está oscura, si está muy blanca, todo esto nos da indicativo si hay flema en el cuerpo, si hay estesis, o sea, si hay acumulación de sangre, o coagulación, estancamiento, si hay dolor, yo la vería púrpura en algún lado, por ejemplo, o vería las venitas de abajo púrpuras, yo sé que le viene el periodo, si no tiene ningún dolor, yo sé que ahí le va a venir el periodo, se le está yendo, está dando una idea de qué le pasa adentro en su geografía, en su cuerpo. También el pulso en la mano nos permite, dentro del pulso, ver, nosotros vemos en la muñeca, tenemos seis canales de cada lado, son doce canales de los meridianos, y nos permite ver el pulso en las tres estaciones, digamos, de la muñeca, nos permite ver qué es lo que está pasando, si el pulso está muy fuerte, si está muy débil, si en algún lado está muy en la cabeza, y no se siente el pulso en la parte inferior del cuerpo, puedo establecer si es una persona de avanzada edad, puede tener hipertensión, por ejemplo. No saltamos a conclusiones, sino que armamos primero todo este historial, con todo lo que la persona me da, me dice, le pregunto, la veo, veo su estructura, se ve todo en cuenta su nutrición, todos son factores muy importantes para poder ver qué es lo prevalente o lo urgente, y después qué es lo que está debajo, escondido, que está ocasionando que se sostenga esos síntomas. De acuerdo, sin duda todo un paso a paso para lograr determinar qué está afectando y para brindar la mejor alternativa a estos pacientes. Doctora, efectos secundarios de la acupuntura. De pronto estos moretones que nos quedan en el cuerpo, ¿les salen a todas las personas? ¿Después de las agujas, donde las ubican, queda algún dolor? Por el contrario, no tiene ningún efecto. Mira, en mi experiencia personal, eso también depende de la experiencia de la persona, del practicante, del profesional, quizás un 1% de pacientes o menos tienen algún hematoma. Por lo general, nunca tienen ningún tipo de hematoma o efectos secundarios. Si puede ocurrir eso, puede ocurrir que la aguja la coloque en algún lugar donde hay un capilar que no haya visto, o que la persona esté tomando aspirinas o omegas, que estén generando más circulación sanguínea, y entonces eso puede ocasionar ese problema. O tengo un problema en las piernas, y bueno, hay que tener sensibilidad y ver a ver qué es lo que pasa a la persona. Por lo general, no suelen tener hematomas, no suelen tener moretones, no suelen tener dolores, y también por eso te digo que depende del profesional. En mi experiencia, yo no puedo estimular mucho los puntos, y se estimula para tener lo que se llama el dechi, que es esa sensación de pesadez, o esa sensación que está agarrando el tejido. Si no, está como flotando a la aguja y no está generando ninguna conexión neuroquímica en el cuerpo. Pero no estimulo muy fuerte, porque esa estimulación puede ocasionar que una persona se le baje la presión, o pueda tener algún dolor, como si le hubiesen hecho un masaje muy, muy fuerte. Y a mí me gusta, más que nada, generar bienestar y relajación. Entonces, combino la acupuntura con las ventosas, y las ventosas es otra forma de relajar la parte muscular o del tejido conectivo, muy efectiva, y es así, si la colocas con mucha presión, puede dejar la copita más moradita, y se van en tres o cuatro días, pero no se gestiona dolor, se siente como una liberación, más bien. De acuerdo. Doctora, hablaba sobre, de pronto que se pueden provocar esos efectos secundarios en casos donde el paciente ha ingerido omega, aspirinas. ¿Qué es eso que no debe tomar o consumir antes de ir a las citas con el de acupuntura? Bueno, definitivamente lo que diría es, no tomen café, ni nada que aligere la circulación cardiovascular, porque la idea es calmarle el cuerpo, ¿no? Entonces, no tomar ningún tipo de importante, claro, porque si no, vamos a estar haciendo lo contrario del efecto del mismo de la acupuntura, o sea, vas a estar invirtiendo en una sesión que está ya previniendo su efecto más importante. Cuando promovemos estos neuromoduladores, el cuerpo empieza a corregir, corregir este sistema reticular del estrés, y la idea es esa, cortar ese ciclo repetitivo. Entonces, definitivamente, como digo, evitar la aspirina, evitar tomar omega, o si tienes que tomar tu medicamento, no hagas tu cita en estas mañanas, o hacer tu cita en otro momento, tienes que tomar algún medicamento que ocasiona eso, no hagas ejercicios muy duros ni muy fuertes, y alimentarte. Esa rutina. Exacto, tened cuidado con esa rutina. De acuerdo. Doctora, ya casi para cerrar, ¿cómo recomendar un buen acupunturista? ¿Cómo debemos elegirlo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Porque ahí la importancia, pues, del éxito del tratamiento, de que no aparezcan efectos secundarios, de que no nos ocasionen maldiciones, sino por el contrario, que podamos adquirir el bienestar que usted tanto ha mencionado. Por supuesto. Bueno, en definitiva, lo que tenés que hacer es buscar, buscar las calificaciones de ese profesional, de dónde se hizo sus estudios, qué experiencia, cuánta experiencia tiene, cuál es su especialidad. A mí me encanta todo lo que es el dolor y la fertilidad, pero hay otra gente que está tratando más la parte, por ejemplo, neurológica. Sí, hace acupuntura en la cabeza, que es especializada para la parte del sistema nervioso. Hay otras personas que le gusta más la parte urogenital. Entonces, cada uno tiene como una especialidad o del dolor para deportes. La verdad que ver en su página o información dónde estudió y cuál es la experiencia que tiene y preguntar, preguntar si se dedica a eso y cómo va a ser su tratamiento, cuánto tiempo es el tratamiento. Me parece importante también qué otras disciplinas tiene en su currículum. Trabajo con la parte linfática, estudié la parte linfática, estudié cráneo central, estudié la parte de física muscular, estudié la parte energética. Entonces, me traté de, en 15 años, tener diferentes disciplinas, certificaciones y licencias de acá de Estados Unidos y la Florida para poder ampliar mi aspecto de de dónde, de qué otro ángulo puedo ver a esta persona y aliviarle el dolor más rápido, digamos, ser más efectivo en ese tratamiento. Eso depende de cada profesional. Claro que sí. Por último, doctora, entonces una invitación a los pacientes a que busquen ayuda en esta técnica maravillosa que esconde un sinnúmero de cosas que usted nos ha mencionado y que puede aportar pues a nuestro bienestar. Una invitación a estos pacientes para que no se acostumbren a este dolor y busquen alternativas que mejoren su vida. No aguanten el dolor. Definitivamente, vivir con dolor no se lo merece nadie porque afecta a la mente, afecta a tus vínculos, afecta a tu calidad de vida, tu longevidad. Entonces, traten de buscar un profesional en su país, en su ciudad o virtual. Y yo estoy haciendo consultas virtuales. Hoy con el COVID todos estamos accediendo a tener consultas virtuales para decir qué puntos masajearte, cómo hacerte digitopuntura, cómo colocar imanes. La fitoterapia también te puede ayudar y eso te va a permitir a vivir mejor. Todos merecemos tener la mejor vida que podemos tener hoy día y esto es una terapia no invasiva y muy fácil de acceder. De acuerdo. Doctora María y Laura, un tema encantador que como ya lo mencioné esconde muchas cosas. Le agradecemos por acompañarnos en este espacio. Esperamos que para nuestros seguidores sea una alternativa en este día contra el dolor pues que lo puedan implementar en sus vidas para mejorar las afecciones que traen sus enfermedades. Le agradecemos por acompañarnos. Un gusto muy grande. Gracias Marcela. A usted. Y a ustedes gracias por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad en la revista de Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!